Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, regresó a Michoacán para continuar sus actividades de respaldo a Fausto Vallejo Figueroa, candidato a gobernador del PRI y Partido Verde. El aspirante a la candidatura priista por la presidencia de la República, no encabezó un mitin en Zamora, se pronunció por las propuestas y el compromiso como la nueva forma de hacer política en México. Primero, escuchando a la gente. Segundo, comprometiéndose con la gente, señalando de manera abierta y transparente los compromisos que está asumiendo, para que mañana, con su respaldo, su apoyo y su confianza, esté listo y dispuesto a cumplir con todos ellos. Definió a la competencia entre partidos como método ideal para poner a prueba el talento y la habilidad de los actores políticos. Así trabaja hoy el PRI, comprometido con la gente, siendo parte de esta nueva realidad política, donde dentro de nuestra democracia entendemos que es fundamental la competencia de partidos y que ésta pone a prueba el talento, la habilidad, el compromiso y sobre todo los resultados que la gente espera de sus gobiernos. Ante miles de hombres y mujeres vestidos de rojo, Peña Nieto dijo que los michoacanos quieren superar el miedo y la zozobra. Se quiere superar este ambiente de miedo, de inquietud social, porque quiere ser parte de la nueva realidad que quieren para Michoacán. Un Michoacán de esperanza, un Michoacán que camina por la ruta del progreso, un Michoacán seguro y un Michoacán que sea parte del progreso y desarrollo de todo México. Enrique Peña Nieto confía en que su partido y Fausto Vallejo ganen la gubernatura de Michoacán para interrumpir 10 años de gobiernos perredistas. ¡Gracias!